Y es una alegría para todos los hombres que estamos en la difusión aquí en Buenos Aires recibir a queridos amigos que han venido especialmente para nuestro programa desde Salta la Linda. Hablando de Salta, vamos a recordar que se fundó el 16 de abril de 1582 por Hernando de Lerma. Y vamos a ir nombrando algunos de sus departamentos. Anta, Cachi, Cafayate, Candelaria, Capital, Cerrillo, Chicuana, General Güemes, General San Martín, Huachipas, Iruya, La Caldera, La Poma, La Viña, Los Andes, Metán, Molinos, Orán, Rivadavia, Rosario de la Frontera, Rosario de Lerma, San Carlos, Santa Victoria. ¡Historia! 155.000 kilómetros cuadrados tiene Salta el 4% de la superficie total del país. Desde la provincia de Salta, con el corazón abierto, el país cancionero recibe hoy, aquí, en nuestra peña, a los cantores del Alba, ¡Hoy! 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 Hoy! Hoy! ¡Hoy! ¡Hoy! Hoy! Hoy! ¡Hoy! ¡Hoy! Hoy! 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 ¡Qué maravilla! ¡Qué chacarera de los hermanos Ábalos!